Ok, aquí estamos para otra clase de español. Bienvenidos. Vamos a estudiar hoy el verbo poner. El verbo poner. To put, to place. It's an irregular verb. Es un verbo irregular. Como siempre, aquí están los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Aquí tenemos el presente, el pasado, el futuro, el imperativo, y antónimo y sinónimo como siempre. Así que comenzamos. Vamos a comenzar. Yo pongo. Yo pongo. Yo pongo los libros en la mesa. Yo pongo. Tú pones. Tú pones los lápices en la caja. Tú pones. Usted pone. Él, ella pone. Nosotros o nosotras ponemos. Nosotros o nosotras ponemos. Vosotros, you all informa, ponéis. Ustedes, ellos y ellas. Ustedes es your forma. Ellos y ellas es like they. Ustedes, ellos, ellas ponen. Ponen. Ok, now, the past tense, el pasado. Yo puse. Yo puse. Yo puse los libros en la mesa. Yo puse las cosas en el closet. Yo puse. Tú pusiste. Tú pusiste. Usted, él o ella puso. Usted, él o ella puso. Nosotros pusimos. Nosotros pusimos en la mesa los libros. Nosotros pusimos la ropa en la lavadora. Vosotros pusisteis. Vosotros pusisteis. Ustedes, ellos, ellas pusieron. Ustedes, ellos, ellas pusieron. Now, the future, el futuro. Yo pondré. Yo pondré la ropa a lavar. Luego. Tú pondrás. Tú pondrás algo de dinero. Tú pondrás. Usted, él o ella pondrá. Usted, él o ella pondrá. Nosotros pondremos. Nosotros pondremos. Vosotros pondréis. Vosotros pondréis. Ustedes, ellos, ellas pondrán. Ahora, el imperativo. Como siempre le digo, para el imperativo, yo misma no me doy un comando. No usamos nada para la persona yo, no. Tú, para tú. Pon. Pon los libros en la mesa. Pon la comida en la mesa. It's like a command. Un comando. O no pongas. No pongas nada ahí. No pongas nada sobre la mesa. Ponga. That is more formal. But it's a command. Still a command. Ponga eso en la mesa. Ponga eso en el closet. Pongamos. Pongamos dinero en la alcancía. Pongamos dinero. Ponga. Ponga. Ponga eso ahí. No pongáis. No pongáis nada. Ponga. Ponga todos sus libros en la mesa. Pongan todas sus pertenencias en la mesa. Pongan todas sus carteras en la mesa. Ok. No tenemos el sinónimo. Sinónimo de poner, colocar, situar, ubicar. Ok. Lo antónimo sacar. Ok. En vez de poner, saca o quita. Quitar. Quitar. Now, el gerundio. Como siempre, in English, it's the ending, ing, to make the present progressive, el gerundio. Then, in Spanish, you have to see the verbs that end in R, you add ando. The verbs that end in er or ir, you add yendo. Because you know that the verbs in Spanish, end in R, er, o ir. Ok. Entonces, en el caso de este verbo poner, el gerundio es poniendo. Because end in er. Poniendo. Termina en er. Poniendo. Estoy poniendo los libros en la mesa. Por ejemplo. Ok. Bueno, hasta aquí llegamos con esta conjugación. Así que los espero en el próximo verbo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.